¿Qué decían también allí ante la sede de la Junta Central Electoral, representantes de la sociedad civil y partidos de oposición? Otros también realizaron allí una protesta hoy. Veamos el reporte de nuestra compañera Daya Sena, ¿qué ocurrió? Con estos cánticos, decenas de personas del colectivo Poder Ciudadano, el Partido Revolucionario Moderno, Alianza País y Alianza por la Democracia, exigieron la destitución del presidente del organismo electoral, Roberto Rosario Márquez. Mientras que cercada de un contingente policial, se mantuvo la Junta. Ese mismo pueblo hoy está en las calles demandando que le respeten su derecho a elegir a sus representantes. Videnciadas las pruebas de que esto ha sido un tollo, ha sido una burla a la voluntad del pueblo. Esta vez, esta vez que lo sepan, no habrá más elecciones fraudulentas en la República Dominicana porque el pueblo dominicano está decidido a acabar con ese entramado mafioso electoral que hay en la República Dominicana. Sin ley del partido político, con uso de los recursos del Estado y con una imposición de un sistema. Pero por un momento, un conflicto entre militares y manifestantes iba a manchar la cadena humana. Yo me quedé ahí y le dije a los guardias que estaban ahí, le dije, mire, llame a un jefe suyo que tenga un poco de cerebro y dígale que Mario Vergés está aquí y que no se mueve de este sitio. Aunque el padre Rogelio Cruz señaló que parte de la culpa del conflicto electoral la tienen los partidos políticos. Ellos mismos cavaron su tumba, real efectivamente. Los partidos políticos ya no tienen credibilidad, nunca han tenido credibilidad en la gente. Además la palabra dice partido, que significa que están fraccionados. Por lo tanto, tiene que surgir una nueva manera de organizarse por parte de la gente. Los dirigentes y ciudadanos de estos colectivos se vieron desplazados en la Plaza de la Bandera debido a la lluvia. La segunda pregunta, porque allí hay voces que piden destitución del presidente de la Junta Central Electoral. Ilústrenme por favor el proceso legal como corresponde. Todos ustedes son legisladores. Entonces, ayúdenos también a ver cómo esto sería posible. Es que tiene vergüenza, pero donde no hay no puede haber. Procedimentalmente, legalmente, eso no se incluye. Aquí el pueblo que tiene que empoderarse de esto y hacer que la democracia se hace de distintas maneras. Hay un proceso legal, diputado. El artículo 140 de la ley electoral. O sea, las leyes están allí para cumplirlas y ese... Sí, la ley 275 estaba para cumplirse. Y el presidente de la Junta... Diputado, vamos a tratar de conceptualizar, porque estoy haciendo la pregunta de cómo se puede destituir a Roberto Rosario. Con la movilización popular. ¿Usted cree que... Sí, con la movilización popular. Este pueblo no puede aguantar que ese grupo siga ahí haciendo lo que le da la gana y poniendo este país en zozobra. Un país que fue a votar tranquilo, un país que fue a votar en orden. No hubo problemas en el tipo, en el voto, como tal, salvo los problemas que ha dicho Josefa Castillo u otros. Pero no hubo violencia, salvo raras excepciones. Entonces, una Junta con 10 días no puede terminar, porque no hizo nada de lo que tenía que hacer con los escáneres. Lo que mandaba la Junta. Escribió 560 mil votantes. Y yo lo mandé aquí. Yo tengo que hacer un poco de aquí de abogada, ¿no? No me gusta llamar a nadie el diablo, porque a él no le gusta llamar a nadie el diablo. No, claro que no. El diablo llamó el presidente Chávez a uno una vez en la ONU. No sé si te recuerdan. Pero yo pregunto, si a cualquier funcionario de este país la gente decide que hizo muy mal su trabajo, la gente con movilización popular puede destituirlo de sus funciones. Claro que no, pero es un mecanismo de presión para utilizar el artículo 140 de la ley electoral, la 275-97, donde hay una serie de procedimientos sobre los cuales nos podemos basar para esta destitución, con todas las irregularidades, por el no respeto de los acuerdos, de los procedimientos que se pedía y que mandaba la propia ley, porque fue una violación en términos de la propia ley electoral y la propia constitución de la república. Obviamente tenemos que ampararnos en esos dos instrumentos, la constitución de la república y la ley electoral. De manera que una persona que haga mal su trabajo no necesariamente se mantendrá ahí de manera impuesta si trabajó mal. Es igual también que cuando un funcionario público actúa mal, hay el mecanismo legal de poder también destituirlo en ese sentido. Ahora bien, las presiones sociales son el hecho de manifestar la insatisfacción contra un funcionario que no asumimos que ha trabajado bien, que no ha respetado la equidad, que ha sido, diríamos que ha actuado de manera medialaganaria en la mayoría de sus acciones, que no ha escuchado a la población, pero tampoco ha escuchado a los partidos políticos donde él mismo tenía que ser árbitro durante el proceso. O sea, estamos ante un pueblo que ha sentido, que ha visto, que desde el principio se le quiso condicionar con unas encuestas que nunca bajaron de un 60 o 62% y que esas mismas encuestas fueron reflejadas en la preparación que había con esos escáneres al introducir unos datos que desde el principio se hicieron de manera ilegal cuando con un asunto provisional inmediatamente se pretende dar al presidente de la república ganador del proceso. Entonces, ante todo esto, un pueblo que se siente burlado, burlado ante todo lo que ha sido el mecanismo que se ha utilizado desde los usos de recursos del Estado, los mecanismos de compra de cédulas, pero también el impedimento de votar de mucha gente. Tanto aquí en la República Dominicana como en los Estados Unidos, que el acta de concurrente fue también otro caos, donde había gente que tenía 20 años que no votaban y que se había votado por él ya cuando van a ejercer su sufragio. O sea, son tantas las cosas que nosotros hemos evidenciado, que están ahí, que no verla, perdón Karen, que no verla es miopía política y también es inobservancia a lo que es un proceso transparente como es el que se merece la República Dominicana. Mire, para bien de la democracia, ojalá todas esas acusaciones, todas esas denuncias pudieran estar documentadas y pudieran ser realmente comprobadas, pero desafortunadamente no es así. Y digo desafortunadamente... Y yo mandé un video, yo mandé un video de aquí, yo le mandé un video de aquí... Lo que se ve a alguien buscando en una... En una... Alguien que tiene nombre de apellido. En una barrija y sacando papel en una barrija, o sea, no... Sacando boletas que nunca se... Mire, una cosa es el hecho y otra cosa es el derecho. Una cosa es que usted se sienta vulnerado en un proceso y otra cosa es que usted quiera que la justicia o que la ley le ampare para usted defender lo indefendible. La República Dominicana no está tirada a la calle. Ustedes tienen un sentimiento real de sus seguidores y sus militantes que tienen un descontento como lo tenemos muchos de nosotros también, porque la democracia no es solo de un partido. La defensa de la ley, de la constitución no es solamente de un color. Y muchos tenemos que analizar y evaluar. Ganemos o hayamos perdido, tenemos que analizar este proceso, porque este proceso dejó mucho de que hablar. Para la democracia de nuestro país, para la salud democrática de la República Dominicana. Entonces, por esa razón, no podemos pensar... Qué bueno que coincidimos. No podemos pensar, sí, vamos a coincidir. Lo que yo no puedo coincidir es con el extremismo. Con eso yo no puedo coincidir ni decir que vamos a tirar el pueblo a la calle, ni el pueblo se va a tirar a la calle tampoco porque usted lo diga, lamentablemente. Una cosa es de hecho y otra cosa es de derecho. Legalmente no hay forma de usted destituir a un funcionario, mucho menos al presidente... Si legalmente sí hay forma, si hay las justificaciones. En este momento no lo hay porque no hay las justificaciones. Los pasos que dio la Junta los dio concretos, reales y aprobados. Y lo que se está viendo en este momento del conteo, usted no puede decir que se ha creado una incertidumbre, que se ha demostrado alguna mafia, que se ha demostrado alguna particularidad, que haya salido de la Junta para hacer fraude. El tema de los palitos, yo le puedo decir el tema de las carpas, donde se están contando ahora las boletas que no se contaron, la manipulación de los seres humanos, no importa el partido político, de los activos y actores que somos nosotros, que estamos metidos en la Junta, de que verificando y moviendo y calculando, eso somos los que estamos viciando más el proceso. El problema no es de un simple escáner. Si hubiera sido el escáner, como se planteó, señores. No, el problema es modelo, el problema es el presidente de la Junta y su partido. Si fuera el presidente de la Junta, si fuera el presidente de la Junta, si fuera un concierto de voluntarios, si solamente hubiera sido el presidente de la Junta, que hubiera incidido en que... No, él y un concierto de voluntarios. Y en que los alcaldes... Un voto de incidente había ahí solamente. Lamentablemente, fuera más simple la cosa, no depende de una persona. No, claro, depende de que el país tiene que empoderarse, porque se destituye totalmente la democracia. Si se logra ir, pero con Roberto Rosario, se va a salvar la situación. Danilo va a seguir siendo presidente, ganó con un 60 y pico por ciento, los senadores van a seguir siendo lo mismo, entonces él carga con una culpa para los próximos cuatro años y no puede ser así. Lo que tiene que ver es lo que dice la ley. Pero la ley es clara. La están violentando toda. En el caso nuestro, nuestros delegados fueron sacados simplemente porque se iban y porque depositaban instancias en el domingo este, para que eso quede claro. Y usted sabe que la ley le autoriza a usted como candidata a tener, y yo no lo tuve como candidato, pero usted y yo, ella como candidato, teníamos derecho a tener un delegado o representante como candidato. Mi partido no lo aprobó, por ejemplo. Mi partido dijo que tenía sus delegados que abogaban por el voto del PLD y la alianza y no permitían que se iban a cantar. Por encima de lo que dice su partido, es lo que dice la ley. Sí, pero cada partido acredita sus delegados. Si me permite. La Junta está aplicando lo que le entiende a su voluntad. Si me permite. Y violentando todo. Entonces, yo no es que quiero que la gente se lance a la calle, no. La gente comenzó a lanzar. Josecito Jacín no responde a Juan Javier. Allá, Cholitín y Higüey tampoco. O sea, este país comenzó a protestar exactamente por la violación a sus derechos fundamentales porque la anguria ha sido tanta que no se cansan con que Luis le haya dicho está bien, aunque fue con fraude, comprando lo otro aquello. Usted es presidente. No, quieren los cinco diputados de Santo Domingo Oeste, los ocho diputados de la circuncisión, tres, los siete diputados de la una. Los que ganaron. Yo quiero hacer una observación. Y es que en nuestro sentimiento patrio, en nuestro sentimiento democrático, lo que es nuestra visión del país se refleja en las conceptualizaciones que nosotros hacemos con relación a este proceso y a las acciones inadecuadas, torpes y muchas veces premeditadas y alevosas de algunos funcionarios y además del montaje de un proceso electoral que se previó y que quisimos todos que fuera limpio y que fuera transparente. Y voy a poner un ejemplo que quiero poner. Hace ratito, cuando usted toma una página en blanco, una página en estado virgen, usted la tiene así, supongamos que esto es una boleta, y usted ejerce el derecho al voto, usted dobla la boleta, la pone en esta forma, la introduce en una urna. Luego, para el momento de contar, usted la destapa. Esa boleta se va a quedar con esa marca de esas cuatro líneas porque ya ha sido doblada. Este no es el caso de las boletas que se han estado contando en las carpas que vienen totalmente lisas, lisas como que nunca en su vida se han doblado. Si fuera así, usted está generalizando. Es un elemento que hay que observar. De manera que yo me sumo también a la parte donde aparecen actas en 00000 todos los partidos políticos, excepto el partido de gobierno. Termina la cita, dominicanos y dominicanas, luchemos por un mejor país. Hay un dato importante sobre la capital. Yo espero que Leonel Fernández se queje. No nosotros sobre lo que pasó en la capital. Nosotros... No ganó David Collado en la capital. Donde quiera que haya... No, David Collado ganó. Pero ¿y cómo si hubo fraude? ¿Cómo si la Junta reguló a todos los partidos? Y el responsable de la Junta entonces hizo fraude para la capital también. Ya le dije. Es por eso que tenemos que ser un poquito moderados en el Consejo para que se puedan interpretar realmente las irregularidades. Porque yo no me niego a que hay irregularidades. Y que le hemos evidenciado cada uno. Eso tal. Estamos en irregularidades. Pero, pero... Entonces, esa irregularidad que usted dice que había... No te confía de todo. No se puede justificar lo injustificable. No, no habrá alguien más. Es la Junta la que está hablando aquí. Diputada Ricardo, tenemos que despedir el programa. Yo hasta me ahogué. Ay. Me vio como una tos. Porque aquí se han dicho tantas cosas. Que a mí no le entra como un calor. No, es que el pueblo en la calle le mete miedo a cualquiera. No, no, no. Eso no le pasa. El gobierno está trabajando. El diputado viene. Lo que pasa se acaba. Tenemos que despedir el programa. Yo le agradezco mucho a los que nos hayan acompañado. Gracias.